Para salir en las fotos puro modelo, hay que tener un celular chilero, ahorra o nunca. Esta temporada, el que ahorra, gana. Haz crecer tu saldo de la serie A en 300 quetzales o más y gana uno de los 50 Galaxy S4. Además, 200 ganadores de 5 mil y gran premio de 100 mil quetzales. Recuerda, el que ahorra todo el año se lleva el millón a fin de año. Próximo sorteo 15 de julio, ahorra o nunca con la serie A de G&T Continental. ¡Gracias por ver el video!